Hello whatsapp amigas, como andan mis nalgones suscriptores, mis guapos, mis queridos, mis cracks, mis masters, mis bestias, mis reyes, mis papus, mis tóxicos, mis fieles, mis seguidores fans, y mas que algún mano al que le caigo de la burger xd, en este video cristiano educativo les traigo nada mas y nada menos que, el pack de las presentadoras del tn23. Pero que creen, no les voy a pasar el link del pack, saben porque? Porque yo tampoco lo tengo. Son bromas mucha, pero si quieren el, al fin de acabo algún día vamos a tener ese bendito pack. Algún día. Bueno ya sin tanta casaca, hoy en este video les traigo a la gran diabla vos desgraciado, no me interrumpas hombre, puchicas apenas empezó el video y ya me estás ardiendo hijo de la grande, y así solo sigo medazo de bolsa de aire de aunque sale la gran hombre, si tanto querés hablar habla pues mula, ahora ya no quiero ni madres. Puchicas hombre a eso voy, para que diablos me andas interrumpiendo, si no vas a decir nada a la gran chucha, joda, ya pues callate pues chillona ahorita voy a hablar pues, que onda viejos, soy el tortrix de a un quetzal, simón, de a quetzal, porque por ahí andaban chismeando como viejas chismosas, diciendo que los tortrix andaban a dos varas, pura transa mucha, los tortrix siguen costando a quetzal, no se traguen ese cuento, mejor tráguense mi palo. Ya estuvo pues, hablas mucho mano, ahora si banda, en el video de hoy les traigo la sexta parte de mods chapines para el GTA Sanca y Fames, por cierto, hoy invité a un invitado invitadamente invitado, damas y caballeros, con ustedes el más racista y bien sabrosamente culón de todo youtube, AlexVimops502. O si o si, por fin voy a salir en un video del moruelox, hola gente de youtube, soy Alex, y hoy voy a hacer trucos perrones en la moto, watchen esto, aprendan del maestro, y un día van a llegar a ser como yo de pro, así es, ahora vean este otro truco, o si, o si, eso tilín, aaaah, no lo intenten en casa niños, porque ni modo como van a meter una moto a la casa, jajajajajaja, me pica la longaniza. Pero que buen día para caminar por el hospital y contagiarme de múltiples enfermedades, hum, creo que ya dije esto en alguna parte pero de otra forma, na, pero a quien le importa xd, oh, pero que ven mis oscuros ojos, ah, hola abuelita, me saludas a tu mani, ta bien abuelita xd, se me cuida mucho, bueno a lo que iba xd, oh pero que ven mis oscuros ojos, una ambulancia. Me pican los cocos, me pican, oh si, oh si, y esta ambulancia si esta bien perrona, y no como las chafas pedorras que habían antes, ya les conté que una vez me llevaron de emergencia porque me explotó un huevo, como me gustan las toyota ambulancias. Guau que buenos los gráficos, es que toyota good, esta bien bonito, se ve bonito, corre bonito, choca bonito, una completa chulada, 10 de 10, una carta de amor a mi novia, como me gustaría ser ambulancia para rescatarte todos los días bebé. Y eso no es nada, adentro de esta nave viene equipada toda una casa en ella, no mas watch en la cama, por si te dan ganas de dormir, y en ella junto a un estante que sostiene unas bolsas de carne, no se porque están ahí si se supone que deberían estar en la refri, porque aquí se van a chuquear, pero ya ni modo, también tenemos un sillón para que se sienten las visitas, y unos tomacorrientes que por alguna extraña razón, están pegadas a la ventana de la ambulancia. Y eso no es nada, también trae una cocina, un microondas para calentar tu comida, yo una vez andaba bien caliente, y metí al microondas mi palón, una caja registradora por si quieres guardar tus varas aquí. También tenemos toda una alacena llena de comida, cosa que ni en mi casa hay XD, comida, y más comida, y aquí tenemos una PC Gamer Full 4K Master Race para jugar al bus caminitas, lo malo es que la pantalla viene así parada, como mi palón. Mucha y mucha más comida, supongo que esos son jugos en lata, y por acá tenemos un cilindro de gas por si quieres cocinar. Y eso amigos es mi casa rodante full chill panas, para pasar el raid con los cuates así es juas juas. Ahora que mi malgón a la lexia, les presente el mod número 2. Mire jefa, como el sirenomani chico percebe xddddd. A la burger como chifladas mausas llegué yo acá a xdddd. Ya moro los sacamas parudias lo que ando conmigo y el CJ, ya aburrís con tus mismos mods de siempre, ya hasta los chistes aburren hijo de la gran maíz. Pero ya ni modo xd, me pican los cocos. Hola causas, hoy les vengo presumiendo mi nueva troca, así es, la Hilux bien tuneada que me encontré afuera de la estación de policía, no había nadie dentro, así que dije, calamar muerto se lo lleva la corriente a esperena si no era xd, bueno a quien le importa, la cosa es que ya tengo nave para ir a levantar morras chidas o si o si xdddd. Lo único malo es que esto no parece ser una Hilux normal, así es, trae unas luces en el techo, whatafá, ni que fuera árbol navideño esta mauser xdddd, por lo demás está bien perrón, la pintura y todo, los colores azules bien bonitos como la bandera de Guatemala o no se xd, yo ni se de que color es la bandera de Guatemala, nunca me lo enseñaron en la escuela a la burger. Las nalgas arriba, devolvenos la patrulla que nos robaste carbón. Solo estás celoso de que yo tengo una Hilux y tú no, la envidia te corró hermano, tú eres pobre tú no tienes Hilux, pero no soy lucido ni tampoco presumido, porque el chavo envidiaba al Kiko y no tenía nada a esperena si no iba la letra jaja xdddddd, una vez a mi tío lo llevaron en una Hilux como estas como a las 10 de la noche y de eso se murió mi tío que en paz descanse tío Juancho, no le tocaba todavía tío. Una vez llamé a los policías porque me habían asaltado, y esos hijos de su recontra mauser aparecieron como a las horas después, buen servicio 10 de 10, recomendadísimo. Ah, voy a llegar tarde al trabajo otra vez, debí haber agarrado el bus que iba bien lleno, la gran burger me van a despedir, ah, no, no aguanto mis piernas, como odio esta vida. ¿Qué hay de nuevo viejo? ¿Qué? ¿Vivo la billetera dame mano? No por favor no me vaya a hacer da... A por el eco en la billetera viejo porque no tengo tiempo. Si si como diga, pero le suplico que no me dispare. Buena onda viejo, arrivederchi jajajajajajaja. Me lleva la gran mauser. Hola, policía, necesito ayuda urgente, me acaban de asaltar y se llevaron mi billetera. A un lado perros que ya vino la ley así es. Oh si oh si, eso team, que ricos estos pasos, a sacar los prohibidos papu, estos movimientos si que atraen a las nenas, oyea. Creo que será mejor que consiga una nueva billetera, y de paso un nuevo trabajo también. ¿Qué onda la banda? ¿Quieren ver algo bien épico? Pero mi esperanza nunca va a ser... Oh. Ah. Era la historia de un señor que se llamaba Tortrix, que este gran chuche su madre es un semerendo terrorista hijo de su mauser, buscado en 69 países por cargos de narcotráfico, evasión de impuestos, por provocar la segunda guerra mundial, y de vez en cuando se culeaba a los vagabundos. Este si que es un hijo de... Hola mis amores, hoy les voy a dar un tutorial de cómo evadir impuestos. Primero que nada hay que hacernos de una identidad falsa, crear una cuenta bancaria en Suiza, y de paso convertirnos en licenciados con una licenciatura en licencias licenciadas, ya después toca no más que crear empresas fantasmas, y darle una plaza al Gasparín, y ya cuando nuestra empresa esté generando mucha platita y los estemos depositando a Suiza, vos toca que hacernos los tacaños con la SATI, solo declararán unos centavos a los impuestos como se nos pegue de los huevos, y si los hijos de su maraca mauser anden va de preguntar, solo les declaramos que en nuestra empresa hay más costos de producción que ingresos en nuestros activos, y que apenas nos alcanza para el pasaje en el mototaxi, para eso hay que comprar facturas, y cuando menos se lo esperen los siempre hijos de sus maracas, nos vamos a la chiflada mauser a Suiza con toda nuestra platita y bienes mancomunados y a darnos la vida de lujos viejos, así es máster, y con eso ya estaríamos lavando dinero o si o si. Escapa del país web, descubrieron el fraude fiscal, nos vemos giles conchesu mausers me pican la longaniza xbxbx... Y hasta aquí llegaremos con la clase de hoy, espero que les haya sido de su agrado, y para la próxima clase aprenderemos más a fondo sobre el arte de la evasión fiscal impartida por el señor UIS desde Noruega. Hasta la próxima. Y bueno banda max hasta aquí vamos a llegar con este video, no me quiero largar todavía. Sin antes decirles lo tanto que los quiero a cada uno de ustedes, gracias a ustedes ya hemos alcanzado los 10.000 suscriptores, un sueño hecho realidad banda, sinceramente los amo mucho. Que agradable sujeto. Y como ya saben, se vienen cositas pronto, pa' que me vayan a seguir en Facebook, página que te avisa si Morolox sube video, Simón, que nombre tan chistoso xd. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Unos saludos pa' los guapos del Face, saludos pa' el José el Crack, Witalex, Anthony Martínez, David Soyoy, Kean Bass, a Omar León, a mi enano sabroso el José Julián Guerra, a Antoni Aguilar, y a Morantoni. Me despido de este video y vuelvo pa'l otro año, nace crean jaja xd, voy a estarme esforzando en traerles otro videito pronto, así que se me cuidan, toman aguita porque sabe rica como mi palo, dejan su suculento like y sus perrones comentarios, nos vemos hasta la próxima, cuídense. Ahí se suscriben a mi canal Blocks. Ah. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!